El Consejo General del Instituto Electoral del Estado durante 48 horas dictaminará si es aceptado el nombre de la coalición 5 de mayo de los partidos Priverde Ecologista, por lo que será hasta el día sábado 4 de mayo, durante sesión, donde se dará a conocer la decisión del organismo electoral. Un oficio inscrito ante este Instituto Electoral del Estado, señalando su nueva denominación, su nueva imagen. Y nosotros dentro de las siguientes 48 horas, esto es hacia el viernes 8 y media, 9 de la noche, tendremos una sesión en la que nos pronunciaremos. Ese sí es un mandamiento del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que no está sujeto a interpretación, no está sujeto a valoración, está sujeto a cumplimiento y lo haremos, como hemos respetado y acatado todos los fallos de todas las instancias. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.